Maldita traición Te dice querer, quisiera frentearlo y hacerle pagar por lo que me hizo Acompañe mi amigo en este dolor, sirva así un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella, ella se fue y de mí se burló Lo más triste es que la amo, yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer, mil razones yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder Maldito licor que me hace creer Y ahogando las penas la voy a olvidar, borracho bebiendo Me voy a quedar en esta cantina Di todo por ella y hasta el corazón Y sacando sus garras mostró su traición El que a hierro mata, a hierro morirá, es su destino Acompañe mi amigo en este dolor, sirva así un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella, ella se fue y de mí se burló Lo más triste es que la amo, yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer, mil razones yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder No nos quiere olvidar Quiero que sepas princesa Me arruinaste todita la vida Quien se inventó el amor para hacerla sufrir Que me diga por qué Nunca he sido feliz Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así Sorprendido De ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En una copita de licor Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir Darío Gómez El único rey del despecho Así es que es Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! 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 Me pelaste el cobre princesa Te mostraste realmente Te mostraste realmente quién eres Quien se inventó el amor para hacernos sufrir Que me digan por qué Nunca he sido feliz ¡Ay! ¡Ay! Juro por Dios Que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así ¡Ay! 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 Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir ¡Ay! 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 Puede que me haga el pendejo pero sabes Ya sé Ya sé Que me eres infiel Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada, nada No sabrán De dónde viene Mi venganza Ni siquiera Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo Va a salvarse de lo que les tengo preparado Oyeo No me van a ver la cara Soy buen hombre No huevón Que pesar Que decides Y acabar Con nuestro amor Si yo fui el que te dio Todo, todo Todo lo que tienes Hasta el corazón Si perdono Si perdono Renuncio al derecho Que tengo a vengarme No nos va a pasar Y hoy Y hoy si está doliendo Carajo Así es que es Jason Jiménez Alzate Papá Ya sé Ya sé Que me eres infiel Ay La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada, nada No sabrán De dónde viene Mi venganza ¡Ay! ¿Cómo dicen? Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo hoy Va a salvarse de lo que les tengo preparado yo No me van a ver la cara Soy buen hombre Tengo huevón Que pesar Que decidiste acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes y hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar Con el corazón ¡Ay! Con el corazón El amor que tienes y hasta el corazón El amor que tienes y hasta el corazón Si perdono Ya me cansé Ya me cansé De este jueguito Tú la embarras Yo perdono De este jueguito Tú la gozas Y yo espero Aquí sentado Aquí sentado Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé De que me quieras ver la cara de un idiota Pues yo de idiota no tengo es nada de nada Mejor te corto ya este jueguito acabó Ya me cansé Y menos mal No hay mal que dure cien años Y hoy ya termina Este martirio de mentiras y tristezas Búscate otro que te aguante Porque yo ya me cansé ¡Ay! Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Ya me cansé De pensar que soy el único en tu vida De creer que tú eres solamente mía Ya ni tus labios me dan ganas de besar Ya me cansé Ya me cansé De que me quieras ver la cara de un idiota Pues yo de idiota no tengo es nada de nada Mejor te corto ya este jueguito acabó Ya me cansé Y menos mal No hay mal que dure cien años Y menos mal que me cansé Porque.. ¡Vamos! Que te iba a durar toda la vida No, no, no Y menos mal No hay mal que dure cien años y hoy ya termina Este martirio de mentiras y tristeza Búscate otro que te aguante porque yo ya me cansé Ya me cansé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla, cabrón Mi mujer me ha dejado por borracho y bandido A no andar aguitado, en la peda me la vivo Me voy a emborrachar con todos mis parceros Y como dice el dicho, pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore, la neta no traes con qué No quiere volver Y hay una fila que se muere con este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla, cabrón Ya me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi hasta que salga el sol Estoy amanecido Todos al lado mío Las dos me dicen papi, como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi hasta que salga el sol Mi mariachi Mi mariachi, toqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé, ya me cansé Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Yo lucho en la vida Por darles lo que necesitan Yo lucho por verlos felices triunfando Yo lucho por darles lo que no tuve yo Me levanto a las cuatro y le pido a mi Dios los bendiga Me les dé salud y a mi larga vida pa' verlos reír Y si toca con ellos llorar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer Así es que es ¡Alzate, papá! Les enseño que nada en la vida Es fácil que lo bueno tiene su precio Que nadie en la tierra Les pare los sueños Ni siquiera yo Que los lobos vestidos de oveja En cada esquina Los van a encontrar Que los fracasos Abundan y son Para superar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Pero a veces llegan los temores Amor verdadero Amor verdadero Hay unos días muy bonitos Que sonrían en la vida Si sean pocos Pero son pa' celebrar Son de esos días que no quisiera terminar Porque si terminan Porque si terminan Tal vez ya no volverán Pero otros días como hoy Solo dan ganas De tomarse una copa de licor Para calmar este dolor Que hay en mi alma Y de tristeza Dan ganas de llorar Y llorar Ay cantinero Sírvame otro Porque hoy yo vengo A emborracharme De dolor Mi cantinero Sírvase uno Y me acompañe en esta feina Por favor Hay unos días muy bonitos Que dan ganas de gozarla De luchar La siesta dura Y de triunfar Son de esos días Que la risa no se acaba Con amigos y familia Son para celebrar Pero otros días como hoy Solo dan ganas De tomarse una copa de licor Para calmar este dolor Que hay en mi alma Y de tristeza Dan ganas de llorar Y llorar Ay cantinero Sírvame otro Porque hoy yo vengo A emborracharme este dolor Mi cantinero Sírvase uno Y me acompañe en esta feina Por favor Por favor Así es la vida A veces ríe Pero otras veces Nos hace llorar Ay Que te vieron con un cucho Y no era tu papá Y el otro día Que te vieron Con tu novio Oficial Entonces ¿Quién vengo a ser yo? Si nos íbamos a casar Ya todo el mundo murmura Que soy solo Uno más Y me da piedra Que me niegues En la cara Ay Que de leche Somos todos Hermanitos Que al mismo tiempo Estás con otros Y conmigo Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Lo que hubo aquí Entre los dos Ya todo se acabó Ya se quien sos Ya se quien sos Ya se quien sos Sos la novia de todos Ya todos saben quien sos Ja Así es que es Alzate Pa Pa Estás pillada Ja Que te vieron Con un cucho Y no era tu papá Y el otro día Que te vieron Con tu novio Oficial Entonces ¿Quién vengo a ser yo? Si nos íbamos a casar Ya todo el mundo murmura Que soy solo Uno más Y me da piedra Que me niegues En la cara Ay Que de leche Somos todos Hermanitos Que al mismo tiempo Estás con otros Y conmigo Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Lo que hubo aquí Entre los dos Ya todo se acabó Ya se quien sos Ya se quien sos Ya se quien sos Sos la novia de todos Ya todos saben quien sos Y me da piedra Que quieres verme en la cara Si yo conozco Ya todas tus travesuras Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Lo que hubo aquí Entre los dos Ya todo se acabó Ya se quien sos Ya se quien sos Ya se quien sos Son la novia de todos Ya todos saben quien sos Ahí quedó Alzate Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme las caras Ay De reír y hacer feliz a otra persona Como lo hice contigo Ay 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 Si hubieras sabido Que era el último beso Que te daba Te hubiera agarrado Y no te hubieran dejado ir Y hoy lloró Y hoy lloro Por Dios que yo lloro en el alma Desde el día en que tú te fuiste Te fuiste para no volver Ay 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 Y hoy sufro Por Dios que yo sufro en el alma Extraño tu voz Tu sonrisa Te fuiste sin decir adiós Para todos los que no se pudieron despedir Así es que es Alzate Papá Papá Me quedan los bellos momentos Que pasé contigo Ay Tan solo recuerdos Tan solo recuerdos me quedan No te puedo tocar Quisiera correr y salir a buscarte Te busco y no puedo encontrarte Te fuiste para no volver Ay Y hoy sufro Por Dios que yo sufro en el alma Me llevas contigo mis ganas Mis ganas de querer vivir Ay Yo lucho en la vida Por darles lo que necesitan Yo lucho por verlos felices triunfando Yo lucho por darles lo que no tuve yo Me levanto a las cuatro y le pido a mi Dios los bendiga Me les dé salud Y a mi larga vida Pa' verlos reír Y si toca con ellos llorar Ay Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer Así es que es Alzate Papá Les enseño Que nada en la vida Es fácil que lo bueno Tiene su precio Que nadie en la tierra Les pare los sueños Ni siquiera yo Que los lobos vestidos de oveja En cada esquina Los van a encontrar Que los fracasos Abundan y son Para superar Para superar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer No soy rico Ni soy perfecto Pero daría la vida por ellos Esto es amor 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 verdadero Que te vieron con un cucho Y no era tu papá Y al otro día que te vieron Con tu novio oficial Entonces quién vengo a ser yo Si nos íbamos a casar Ya todo el mundo murmura Que soy solo Uno más Y me da piedra Que me niegues En la cara Ay que de leche Somos todos Hermanitos Que al mismo tiempo Estás con otros Y conmigo Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Lo que hubo aquí entre los dos Ya todo se acabó Ya se quién sos Ya se quién sos Ya se quién sos Sos la novia de todos Ya todos saben quién sos Así es que es Alzate Que te vieron con un cucho Y no era tu papá Y al otro día que te vieron Con tu novio oficial Entonces quién vengo a ser yo Si nos íbamos a casar Si nos íbamos a casar Ya todo el mundo murmura Que soy solo Uno más Y me da piedra Que me niegues En la cara Ay que de leche Somos todos Hermanitos Que al mismo tiempo Estás con otros Y conmigo Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Lo que hubo aquí entre los dos Ya todo se acabó Ya sé quién sos Ya sé quién sos Ya sé quién sos Sos la novia de todos Ya todos saben quién sos Y me da piedra Que quieres verme en la cara Ay Si yo conozco Ya todas tus travesuras Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Lo que hubo aquí entre los dos Ya todo se acabó Ya sé quién sos Ya sé quién sos Ya sé quién sos Son la novia de todos Ya todos saben quién sos Ahí quedó Alzate Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme las caras Ay De reír y hacer feliz a otra persona Como lo hice contigo Ay Maldita traición Que me haces beber Esta copa de odio De sangre y rencor No quiero beberla Pero este dolor Me obliga a tomarla Que feo se siente Ver a tu mujer En brazos de otro Que dice querer Quisiera frentearlo Y hacerle pagar Por lo que me hizo Acompañe mi amigo Acompañe mi amigo En este dolor Sirva así un trago A mi favor No me dejes solo Con esta botella Ella se fue Y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones Yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder Maldito licor Que me haces creer Y ahogando las penas La voy a olvidar Borracho bebiendo Me voy a quedar En esta cantina Di todo por ella Di hasta el corazón Y sacando sus garras Mostró su traición El que a hierro El que a hierro mata A hierro morirá Es su destino Acompañe mi amigo En este dolor Sirva así un trago A mi favor No me dejes solo Con esta botella Ella se fue Y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones Yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder No lo quiere olvidar Yo lucho en la vida Por darles Lo que necesitan Yo lucho Por verlos Felices Triunfando Yo lucho Por darles Lo que no tuve yo Me levanto a las cuatro Y le pido a mi Dios Los bendiga Me les dé salud Y a mi larga vida Pa' verlos reír Y si toca Con ellos llorar Pero a veces Llegan los temores Y siento que no voy a poder Sacarlos todos adelante Pero a veces Llegan los temores Y no sé qué hacer Así es que es ¡Alzate, papá! Les enseño Que nada en la vida Es fácil Que lo bueno Tiene su precio Que nadie en la tierra Les pare los sueños Ni siquiera yo Que los lobos Vestidos de oveja En cada esquina Los van a encontrar Que los fracasos Abundan y son Para superar Pero a veces Llegan los temores Y siento que no voy a poder Sacarlos todos adelante Pero a veces Llegan los temores Y no sé qué hacer No soy rico Ni soy perfecto Pero daría la vida Por ellos Esto es amor 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 verdadero Amor 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 Si hubieras sabido que era el último beso que te daba Te hubiera agarrado y no te hubieras dejado ir Y hoy lloro, por Dios que hoy lloro en el alma Desde el día en que tú te fuiste, te fuiste para no volver Y hoy sufro, por Dios que hoy sufro en el alma Extraño tu voz, tu sonrisa, te fuiste sin decir adiós Para todos los que no se pudieron despedir, así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Me quedan los bellos momentos que pasé contigo Tan solo recuerdos me quedan, no te puedo tocar Quisiera correr y salir a buscarte Te busco y no puedo encontrarte Te fuiste para no volver Y hoy sufro, por Dios que hoy sufro en el alma Me llevas contigo mis ganas Mis ganas de querer vivir ¡Ay!